Algo que quizás ustedes no saben, todavía no volvemos conectado fuera de cámaras, es que él corrió con una moto. ¿Con una moto? Las dos otras motos peruanas que... O sea, tú te llevaste con tres, ¿no es cierto? Las dos o las dos motos que salieron de Lima, lamentablemente hubo desperfectos en cuanto al trailer que las llevaba Rafael Soto, que por eso tampoco Rafael Soto pudo competir desde el primer día. En Uyuni, en la zona del Salar, toda esa zona, se rompió el trailer y tuvo que hacer magia, durmió en el auto dos noches. La verdad que fue una proeza que llegase, lamentablemente no llegaron las motos. No solamente eso, no llegaron bien porque se perforaron con el... No, fue una desgracia. Pero con una moto, contra 38 motos de Argentina, 21 de Brasil, 30 y algo de Paraguay, conseguimos al tercer puesto como equipo. Y quiero resaltar enormemente el trabajo de Daniela Pereira, que es una niña de 21 años que, de verdad, nos hemos conmovido todo el equipo peruano y la felicidad era total de ver cómo ella compitiendo con pilotos que tienen mucha más experiencia que ella, lejos. Les cuento que la entrevista que tuvimos acá fue comentada en el Campeonato de Sombrero, porque yo la subo mucho a la red y me hablaban de Perú. Hay muchas anécdotas, pero estoy seguro que eso lo van a ver mis hermanos argentinos, mis hermanos paraguayos, pero ¿saben qué? Daniela hizo un súper... Yo de verdad me he quedado bastante conmovido con eso. El súper trabajo de Carlos Torres, ganar la categoría F1 y F2 conmigo, y el trabajo impecable de Kiko Chia, que él siendo piloto de Kawasaki, corrió una Yamaha. Claro, porque no había otra. No había otra. Y logró un subcampeonato, ¿no? De verdad que el equipo peruano no solamente me muestró alegría, una buena organización, unos uniformes hermosos, como decían todos, el color blanco y roja se ha lucido mucho, sino que de verdad que con mucho, mucho... mucho coraje, mucho corazón. Y yo quiero rescatar lo que acabas de decir con relación a Kiko, porque si bien es cierto, es importante el apoyo de las marcas para que el deporte siga creciendo, igual, en el caso de ustedes, quien corre no es una marca, quien corre es el Perú. Es así, es así, o sea... Y lo entienden también las marcas, ¿no es cierto? Alquilamos, Kiko... Teníamos comunicación con Rafael y Kiko decía, la moto no llega, la moto no llega, ha salido agotando. Kiko, o sea, prueba la Yamaha. La probé y dijo, me voy con esta. Él alquiló una Kawasaki, de verdad que el precio fue bastante alto, pero no caminaba tanto como la Yamaha. Entonces, obviamente, era la... Para comenzar era la motito, de verdad que era la vez del campeonato, porque donde se trepaban y no hacía muy bien, ¿no? O sea, que Daniela saque en medio circuito, que Kiko sacase en medio circuito. Carlos Torres. Yo le entrego la moto, yo arranco y salgo séptimo, entrego la moto cuarto. Él termina primero sacándole más de dos kilómetros al segundo, que también era peruano. Y el peruano, que era Javi Díaz, que había entrado con Kiko, a dos kilómetros al tercero. O sea, hemos demostrado, de verdad, bastante, ¿no? Ahora, Aníbal, ¿qué decía la... o qué recogía la prensa internacional? Es decir, con todas estas dificultades que nos estás relatando, igual venir con el trofeo máximo acá a nuestro país, bueno, ya se lo esperaban por la excelente participación que habían tenido el año pasado. Es decir, que ustedes eran un... Bueno, más o menos te quiero destacar un poco el tema. Este trofeo es el trofeo máximo en la F2. Hemos obtenido el trofeo máximo en la F1. En Pro hemos quedado segundos y en la Expert 2 segundos. Pero la Pro esa es la moto. O sea, el tener... el tener una sola unidad. O sea, ustedes van a ver las fotos... ¿La flota? Sí, o sea, habían... No sé, no puede dejar... Quizás ahorita no me dejan mentir. ¿Cien motos? Nosotros teníamos una. O sea, era... ¿La vez? Era la vez. Y no, y venían, nos preguntaban, ¿qué tienen? No tienen nada. Es que de verdad que ya estaba preparada, pero era una cosa... A lo mejor otro equipo o otro grupo de personas hubiera dicho, no, esto es un mal agurio, una sola moto, a lo mejor no nos va a ir bien. Pero no contaban, ¿no?, que ante la adversidad ustedes se crecen más todavía. De verdad que sí, o sea, vuelvo a decírtelo. O sea, los vi tan unidos, los he visto más unidos que nunca. Más que en el mundial, más que en el sudamericano anterior en Colombia, en el sudamericano en Perú. No, los vi más unidos, más... teníamos un solo grito, yo estoy con... yo estoy medio afónico por eso. ¿Te deja más que sudamericano que en el anterior? Sí, sí. ¿Por lo que se sufrió? A pesar de que no hemos salido también a sudamericanos como equipo, pero hemos sufrido más, hemos estado más unidos, o sea, salía Daniel y tenía que entrar Kiko y todos, te digo todos, corriendo a echar la gasolina, a preocuparnos, porque no... de verdad que era buscar el mínimo detalle, por ahí no estaba el chaleco de uno, porque todos son humedados, o sea, con sí, no, de verdad que muy, muy contento.